bienvenidos a sabor a fútbol el canal de mao 5 estrellas y hoy hablaremos de los récords que se pueden superar esta temporada comenzamos bueno andrés bueno juan por fin aquí sí una vez más y lo mejor de todo es que pone hasta la fecha en la que estamos aquí porque vamos a hablar de los récords que se pueden superar en esta temporada 2020 2021 claro es muy importante saber en qué día estamos claro porque entre que grabamos y se emite van a pasar algunas jornadas vosotros hacéis el cálculo muy fácil tenéis que seguir los partidos de madrid-aleti-getafe que vamos a hablar de datos de jugadores de estos equipos seguir los partidos y decir bueno pues resto 2 o sumo 2 lo vas viendo si es que esto juegas interactúa con nosotros el primero de que vamos a hablar es una leyenda ya del real madrid sergio ramos sergio ramos que parece que cada año está mejor cada año va mejorando vamos con el dato sergio ramos podría convertirse en el jugador de campo con más minutos en primera alucinante el primero el primero jugador de campo ahora dejamos a los porteros fuera pero sería el jugador de campo que me parece alucinante ahora mismo por delante de él están sanchis y raúl si juega algo más de nueve partidos completos esta temporada en liga que lo hará que lo hará se convirtiera en el jugador de campo con más partidos sólo lo que darían por delante de él casillas subicerreta y bullo y la cosa que a casillas también podría superar esta temporada lo mejor de sergio ramos es que da la sensación de lo que decías antes que cada año parece estar mejor incluso físicamente y esto con jugadores veteranos no suele pasar y yo estoy convencido que va a terminar superando a todos ellos y con los porteros bueno también es más complicado porque son más temporadas y los porteros juegan todos los minutos o acostumbran a jugar todos los minutos los defensas o los jugadores de campo suelen ser sustituidos esto es más complicado por eso el dato de ramos es de una magnitud increíble también es que si te pones a pensarlo en frío dices cuántas veces ha sido sustituido ramos por lesión o pocas veces más porque ramos no le cambias ramos aguanta físicamente bien es muy importante no puedes tocar la defensa entonces salvo que se lesione no se cambia sergio ramos y además por lo que te aporta también a nivel ofensivo porque hay muchos partidos en los que el real madrid va empatando va perdiendo y los últimos cinco minutos ramos era como un delantero hacia arriba y ha marcado gol es muy muy importante esto nos acordamos de finales europeas yo sí que me acuerdo de un gol especialmente no te lo pienso recordar más perfecto me parece bien pues vamos ahora con el entrenador del real madrid zinedine zidane si entrena 28 partidos más en esta temporada se convertirá en el segundo entrenador con más partidos dirigidos en la historia de madrid es tremendo decirán leyenda como jugador y ya leyenda como entrenador y yo me pongo a pensar en financiación como entrenador y se me ocurrirían algunos nombres más que digo aseguro que tiene más partidos del bosque por ejemplo ahora mismo es el que le supera frente del bosque que tiene 246 partidos ciudadano está a 28 de superarle qué pasa que el primero en la historia de real madrid es miguel muñoz don miguel muñoz con 605 y mucha diferencia entre el primero y el segundo eso sí porque el real madrid generalmente no ha tenido mucha continuidad con los técnicos han ido cambiando bastante a lo largo de los años sobre todo en las últimas décadas si así es ciudadano de hecho si te vas a pensarlo en frío es el único con continuidad y encima en dos etapas diferentes exacto vamos ahora con karim benzema para mí otra leyenda del madridismo bueno vamos a hablar primero del tema y luego doy el dato que es para ti benzema benzema para mí es uno de los jugadores más infravalorados en la historia del real madrid y para mí podría llegar a entrar incluso en un once histórico y eso que hay grandísimos delanteros han pasado por el real madrid pero es que lo es todo es un jugador que además me vas a dar ahora una cifra de goles que puede llegar a superar pero es que durante muchos años él no ha sido el 9 aunque llevase el 9 en la camiseta ha sido el 10 él servía al 9 al gran goleador que era cristiano ronaldo y por eso es el dato que nos vas a dar ahora es más increíble todavía técnicamente a mí me alucina vencer karim benzema vamos a hablar de dos datos primero benzema si juega 31 partidos más esta temporada entraría entre los 10 jugadores del real madrid con más partidos superaría jugadores como guti y roberto carlos o pirri alucinante es que a pirri es otro emblema del real madrid y desde lo va a superar karim benzema porque además le han criticado mucho durante mucho tiempo y el tío se ha mantenido ahí porque porque tiene talento y el talento manda ser delantero del real madrid durante una década creo que no lo hace nadie no lo hacen muy pocos hombres y luego hablando de delanteros y marca 29 goles esta temporada va a estar complicado se convertirá en el cuarto con más con más goles de la historia del madrid ahora mismo es el quinto en el cuarto santillana le tiene 29 goles si marca esos goles le superaría y ha superado ya hugo sánchez ha superado hugo sánchez a buscas ha superado a mitos mitos ofensivos del real madrid ya es mito ya es mito el real madrid así que benzema yo creo que es el de goles no lo va a superar esta temporada pero si la siguiente me apunto el dato y yo creo que el de partidos lo superará no 31 partidos esta temporada si esto sin problema si no tiene ningún problema físico que yo creo que no lo va a tener porque prácticamente nunca ha tenido una lesión larga lo superará seguro pues perfecto vamos ahora al sur de madrid nos vamos a getafe bordalás que tienes que decir de bordalás pues mira otro tío que ha conseguido crear un getafe competitivo no sólo a nivel españa sino a nivel europa y hay algún dato que me llama mucho la atención y es que la gente siempre dice no es un equipo muy defensivo el getafe es uno de los equipos que más juega en campo rival de toda europa es decir que juega más de la mitad de los partidos en campo rival y eso quiere decir que es un equipo que tiene agresividad que es muy intenso no es defensivo no es defensivo por eso que cede mucho a la posesión vale pero eso no quiere decir que sea defensivo está presionando muy arriba y un dato que habla muy bien de bordalás y de su getafe es que si si consigue seis victorias más esta temporada se convirtiera en el entrenador con más victorias de la historia del getafe ahora mismo le supera a fernando sierra que tiene 82 victorias bordalás lleva 76 leyenda yo creo le acabarán poniendo una estatua en las puertas del coliseo que hablando de continuidad en realidad también en el getafe parecía que costaba que un entrenador tuviese esa continuidad y con bordalás lo están con estaba en kike sánchez flores tuvo schuster estuvo laudrup luz garcía plaza han ido pasando muchísimos entrenadores y ahora parece que bordalás ya se está convirtiendo en el emblema del club y otro que es emblema del getafe que lleva muchas temporadas allí es damián suárez que si juega 27 partidos esta temporada será el quinto jugador con más partidos en la historia del getafe por delante de él ahora mismo casquero cata díaz angelín y caballero casquero o sea será el tercero en primera división con más partidos del getafe claro porque angelín y caballero son de los 80 a los 90 no jugaron en primera casquero y cata díaz y pues a lo tonto también damián suárez otro jugador que lleva muchos años sin hacer mucho ruido sin hacer mucho ruido a base de trabajo es un lateral bastante completo con move en pie muy muy agresivo en la marca y ya se ha convertido en otra leyenda del club y ahora nos vamos al atlético de madrid y para ello un brindis antes de hablar de un pequeño break porque es que tú hablas mucho y además incentivas a que los demás hablen mucho y se me seca la boca si es que es una de mis aptitudes bueno nos vamos con el atleti y su portería o black ya lleva muchas temporadas en el atlético madrid ha ganado cuatro zamoras y ojo que como este año gana el zamora en la liga se convierte junto con ramallets y valdés en el que más tiene con cinco ya es el extranjero con más con más zamoras ganados podría convertirse en el que más tiene con ramallets y valdés ojo o black que es que en realidad lleva muchas temporadas en el atlético pero no lleva tantas como las que estuvieron ramallets o victor valdés en el barcelona y son dos mitos del barcelona probablemente los dos mejores de la historia del club y o black es el claro reflejo de la solidez defensiva que ha tenido el atlético del cholo en los últimos años es que para mí tiene aparte que el atlético madrid defiende muy bien es que si le tiran dos veces a puerta de repente está o black y te la para es que aparte ya que cuesta crear muchas ocasiones el atlético de madrid de repente hay un poco de ahí detrás impresionante otro portero impresionante es curtúa que curtúa curtúa tiene tres zamoras dos con el atleti uno con el real madrid si gana este año el zamora curtúa iguala con o black o black o black y curtúa tienen una lucha y por los zamoras muy curioso también o sea que si si lo gana o curtúa le iguala y la temporada que viene podemos hacer otro vídeo sabor a fútbol diciendo a ver quién creéis que va a ganarlo de momento en lo que va de liga o black va por delante el atlético de madrid ha encajado un gol en cinco partidos un dato que me parece es particular lleva cuatro partidos seguidos en liga sin encajar un gol el atlético de madrid no está mal vámonos con el cholo simeone hablando de leyendas hemos hablado de muchas leyendas aquí ramos ciudad benzema o black toca hablar del cholo simeone si el atlético de madrid gana 12 partidos en esta liga el cholo se convierte en el quinto entrenador con más victorias en primera ahora mismo es valverde el quinto con 213 victorias y sólo le superarían a simeones si gana estos 12 partidos dausic y rureta miguel muñoz y luis aragonés uff este es un datazo tremendo y te hace también comprobar la dimensión del cholo simeone porque yo me acuerdo cuando cuando llegó al atlético madrid como entrenador el atlético estaba más cerca del descenso que de competición europea eliminado de copa recorrer y eliminado de copa por un segunda vez me parece que fue así es por el albacete de hecho por el albacete y dices oye el atlético tiene muchos problemas a través de unos años que vale abulto de segunda división pero no termina de asentarse en la zona alta de la tabla y el cholo le dio otro gen competitivo que le ha permitido ganar un título de liga llegar a finales continentales ganar títulos a nivel continental es muy grande lo que ha hecho el cholo no sé si para ti es el entrenador más importante de la historia del atlético o hay otro que tú y yo sabemos es que justo luis aragonés que es el que más víctores tiene que de momento el cholo está bastante lejos de luis aragonés también ha entrenado muchísimo luis aragonés en primera a muchos equipos yo tengo esa duda interna la diferencia entre simeone y luis aragonés es que luis aragonés estuvo en muchas etapas diferentes de la lety también en los peores momentos entrenó a la lety en segunda lo devolvió a primera estuvo en el atleti de los 70 hay mucha diferencia pero en pocos años es decir en una generación como es la de simeone si no ha sido mejor que luis aragonés en cualquier etapa lo único que si sumas todas las etapas de luis aragonés claro te entra la duda porque luis aragonés ha sido muchos años muy importante para el atlético y ha ido en momentos complicados en segunda división renunciando a jugar competición europea como entrenador se fue con el atlético de madrid a segunda que eso para la afición de la lety es muy bonito en el sentido oye prefiero irme a la lety a segunda que jugar competición europea si yo creo que a nivel de éxitos sí que es verdad que el cholo ha hecho más como entrenador que luis aragonés pero es que a nivel de sentimiento que el choro también está muy arriba estar un poco la par simeone y luis aragonés esto es un buen debate y a mí me gustaría que la gente lo dijera en comentarios quién creen que ha sido el entrenador más importante en la historia del atlético madrid el cholo simeone o luis aragonés pues me parece muy bien y vamos ya con el último dato el capitán del atlético madrid coque otro mito del atleti si juega 20 partidos esta temporada entre todas las competiciones que los jugará que los jugará prácticamente seguro se convertirá en el segundo jugador con más partidos de la historia del atleti por delante quedaría adelardo con 550 ahora mismo él lleva 463 madre mía adelardo sí que es una gran leyenda nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con él varias veces y es uno de los centrocampistas más completos que ha dado el fútbol español y uno de los grandes olvidados porque piensas en grandes centrocampistas o grandes jugadores de la historia del fútbol español y adelardo que es un mito del atlético madrid y de la selección española no se acuerda tanto la gente de él es fue vital en el atleti de los 70 que junto al atleti de esta generación son los mejores de la historia estuvo en la selección la verdad que adelardo es una leyenda y es que coque para mí le acabará superando no esta temporada no le puede superar esta temporada por un tema de matemáticas no va a haber tantos partidos esta temporada pero coque sigue rindiendo muy bien antes hablamos de ramos que con los años coque parece que si todavía es más joven coque evidentemente que sergio ramos pero cada año sigue siendo más importante y creo que mucha gente que ha llegado a criticar se da cuenta de lo que es coque cuando coque no está claro cuando coque juega el atletico madrid juega diferente están todas las posiciones y para mí la prueba es que simone siempre ha contado con coque el único jugador que siempre ha estado para simone es coque y es uno de esos jugadores que dices hay con otros que tienes alguna duda de bueno igual determina su carrera en otro sitio pero con coque yo no tengo ninguna duda va a terminar su carrera en el atlético madrid yo creo que va a meter cifras impresionantes de partidos es que con dos temporadas más va a superar adelardo pero puede que esté más de dos temporadas y creo que no estará quien más está por ahí ahora mismo le superan ahora mismo y con ya decimos con 20 partidos superaría coque a collar con 468 y a tomar reñones que tiene 483 es que son también mitos del atlético madrid collar uno de los grandes extremos del fútbol español este también una leyenda pero bestial collar en una banda gento en la otra para la selección española era un lujazo increíble ojalá haberlo visto ojalá haberlo visto y tomar reñones no sé si tú llegaste te acuerdas algo tomar reñones ya estos en los 90 yo particularmente no me acuerdo muy poquito escuchar su nombre escuchar su nombre y cuando veía los partidos del atlético madrid me llamaban más la atención otros jugadores como caminero como el cholo simeone como kiko narváez tomás reñones pasaba un poquito más desapercibido para mí cuando era pequeño es que somos somos muy jóvenes somos hijos de los 90 aquí donde nos veis pues nada creo que la pregunta que es lanzado antes me parece perfecta si luís aragonés o simeone son más importantes en la historia del atlético madrid cuál de ellos es y yo creo que el mejor momento para cerrar este vídeo es ahora con un buen brindis me parece perfecto juan me parece perfecto por nuestra audiencia y por los récords que sean por matirse chao